Atentos que los fans de Crash Bandicoot no han abandonado Dreams y siguen creando juegos dignos de jugarse de principio a fin. Esta vez le toca el turno a Crash Bandicoot la Wumpa Dorada, un juego que nos narra la historia que Coco ha encontrado en un desierto la ubicación de una mítica Wumpa Dorada, por lo que Crash Bandicoot y compañía irán en busca por ella. El juego la verdad luce muy bien, cuenta con niveles de plataformeos super creativos y creo que mejor le paro porque una imagen dice más que mil palabras, así que sin más, ¡vamos allá! Bueno, bueno, bueno gente, bienvenidos a este juegazo llamado Crash Bandicoot la Wumpa Dorada y vean nada más gente, afuera de la casita de Crashito hay un buzón donde Crash Bandicoot iba a recibir su carta para entrar a Smash, pero bueno, el cartero se perdió por el camino. Así que gente, vamos a avanzar en este juego, o más bien iniciar en este juego que desayuna, come y cena aparte con otros juegos de Crash Bandicoot vistos en Dreams gente, porque esto pareciera así como el meme, de que le quitan la máscara y le dices al creador, así te quería agarrar, tú eres un desarrollador profesional muchacho, porque a ver, los niveles se ven muy bien hechos, el juego funciona muy bien, pero tiene un cambio de cámaras que te quedas tú así como que ¡wow! O sea, si has intentado hacer un juego de Dreams, vean esto gente, vean esto, vean este cambio de cámaras, vean el nivel, o sea, se ve súper bien hecho, súper bonito para estar en Dreams gente, la verdad, o sea, yo cuando lo vi dije no, esta persona sabe hacer videojuegos y se metió a Dreams, pues hacernos un sueño hecho realidad gente, un juego más de Crash Bandicoot, porque juegos oficiales ustedes saben que no van a salir muy a menudo gente, por eso yo suelo traerles muchos juegos de Crash Bandicoot hecho por fans, de hecho, he subido, ya no sé si llevo como 50 gameplays de puros juegos de Dreams, que no todos son de Crash Bandicoot, unos han sido de Sonic, otros han sido de Mario, otros de Crash Bandicoot, otros originales de Dreams, recuerdo que había uno de un pingüino súper fuerte, o sea, hay muchos juegazos gente, la verdad que pues para el fan de Crash, uy, 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 para el fan de Crash Bandicoot esto, pues yo creo que sí lo valora, ¿no? porque muchos dirán, no puede ser, crítico, creí que era un juego nuevo, cuando me dicen eso digo yo, a ver muchacho, juego de Crash Bandicoot no es que lo lancen una vez al año, o sea, antes agarraron un ritmo de lanzar la trilogía, de lanzar Crash Team Racing, de lanzar después Crash Bandicoot 4, Crash on the Run, pero esto no va a ser siempre así gente, entonces hay que valorar también lo que hacen los fans, miren, el batido Wumpa muchacho, aquí no agarran nada más Wumpas y cajas, no, aquí está esta fresca batida Wumpa y vean esto gente, el cambio de cámara, el escenario, a mí me hace pensar que es una persona que ya sabía hacer videojuegos y como le digo, se metió aquí a Dreams para hacernos este sueño hecho realidad gente, que muchos dirán, crítico, se ve muy simple en el juego, no esperes que un juego de Dreams se vea como un juego oficial, es obviamente juegos creados por fans, no les pagan gente, pero vean, estas mecánicas de que jalas esto, se baja esa plataforma, están los enemigos que no hacen mucho daño, pero el nivel se ve muy bonito, muy pero muy bonito y conforme vas avanzando en el juego, hay un nivel que no creo que lo alcancen a ver en este gameplay porque si subo todo el juego completo se va a hacer muy extenso el gameplay y no quiero eso, si ustedes lo piden pues ya saben que yo les voy a traer la segunda parte, pero hay un nivel en el que vas en un barco y el barco no se detiene, entonces el nivel, uy esperame, 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 ahí está, el nivel te hace forzosamente que te salgas del barco, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ya sabía gente, cuando empiezo a titubear me empiezan a salir las cosas mal, pero bueno como les digo, el nivel te obliga a salirte del barco para romper cajas, agarrar batidos gumpas, agarrar gumpas, etc, y después te tienes que alcanzar rápidamente al barco, uy cuidado, 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 a ver creo que no estoy hablando bien gente, porque, ay ahí está, ahí está, es que como el salto no es así súper preciso, es como que intento concentrarme pero a la vez hablando, pero bueno, les repito gente, hay un nivel en el que está un barco, te obliga a salirte del barco para agarrar cajas, gumpas, batidos gumpas, y después tienes que regresar rápidamente al barco, y eso lo vuelve muy divertido, o sea, no hay enemigos así súper peligrosos, pero el ni, uy me dejé un batido, no puede ser, pero el juego te obliga a hacer plataformeo, o sea, muy original, me gusta mucho eso, así de que muévete izquierda, derecha, salta aquí, salta acá, y yo aquí me voy a callar gente, porque los voy a dejar con esta mini cinemática, esto no es cinemática, esto es cambio de cámara, pero ahorita va a entrar una cinemática muchachos, así que yo los dejo con esta cinemática. ¡Suscríbete al canal! Pobre coquito gente, la dejaron solita, pero vean nada más que escenario muchachos, pero por favor crachito no voltees muchachos, porque ¡ay Dios santo! De cerquita estás feíto muchachos, de lejos te ves muy bien, y mejor con este manejo de cámaras, pero bueno gente, para el que no haya entendido la cinemática anterior, que si yo la entendí creo que cualquiera la puede entender, porque yo de inglés no sé nada muchachos, pero bueno, a grosso modo, crachito, cuando escuchó que hay una wumpa dorada, salió disparado gente, no dijo ni adiós, ni con permiso, ni ahorita vengo, nada, él salió disparado como diciendo, allá voy, me gustan las aventuras, me gusta meterme en problemas, pues allá voy solo, o sea, ¿qué le costaba decir, ey? ¿qué les parece si nos aventuramos y vamos todos juntos y pues si tenemos que morir, vamos a morir todos juntos como familia, pero no? Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a arriesgar mi pellejo yo solito, y entonces salió disparado, y Aku Aku y Coco no se percataron hasta después, y lo están buscando y están preocupados porque dicen, lo vamos a encontrar, sí, sabemos que lo vamos a encontrar, pero ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿vivo o muerto muchacho? Porque saben que Crash Bandicoot necesita siempre la ayuda o de Coquito o de Aku Aku, y entonces Aku Aku le dice a Coco, ¿sabes qué? Tú quédate aquí solita, no sé para qué la quiera tener ahí, gente, no sé si no confía en ella, si sienta que es débil, pero Aku Aku, ¿qué me vas a contar tú a mí si Coquito es muy poderosa? Pero bueno, gente, ¿a qué le recuerdo esta parte, gente? Así es, al nivel de túneles tóxicos de Crash Bandicoot 4, ¿eh? Donde aparecía en el vagón la carita ahí de Koala Kong, como les digo, este juego, pues agarra la inspiración de muchos juegos de Crash Bandicoot, pero sabe meterlos con su propia creatividad y ese gran manejo de cámaras que no me voy a cansar de decirlo, gente. Y vean, gente, un vagón tiene una caja, ¿eh? Ojo con eso, detalles, gente, los detalles, siempre he dicho yo, que son los que hacen los mejores momentos, ya sea un videojuego, una película, tú llénalo de pequeños detalles y eso va a ser como que ¡wow! Es como, por ejemplo, yo cuando juego con mis hijos, bueno, cuando juego con mis hijos a veces, que les quiero regalar cositas, le voy dejando como pistas y las van siguiendo, que el regalo va a ser el mismo, podría decirle, toma, aquí tienes tu regalo, pero yo suelo, así como que lo estén buscando, le pongo aquí una cartita, ¡hey! ¿ya encontraste esta carta? Ahora tienes que ir a esta otra carta, encontrarla hasta llegar al regalo. Pero bueno, gente, llegamos al final, si les está gustando y quieren ver más, yo con gusto se los traigo, gente, porque los niveles que se ven a continuación son muy, pero muy buenos. Así que, gente, espero les ha gustado. ¡Un saludo! Bueno, les voy a dejar un poquito, gente, un poquito nada más. Vean esto, gente, aunque aquí voy a batallar un poquito con las cajas, con esta caja suelo batallar. Pero bueno, gente, mejor para dejarlo más en emoción, si quieren ver más de esto, porque esa es una persecución... Vean nada más, gente, vean nada más. Bueno, sí voy a dejar que vean un poquito porque Crash se convierte en Fake Crash, gente. Vean esos dientes. Es como Crashito así todo preocupado, pero no es Fake Crash, gente. Es Crashito preocupado, pero se parece bastante a Fake Crash. Pero bueno, gente, espero les ha gustado. ¡Un saludo! Me dejé el abatido, Wumpa, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!